buenas tardes el siguiente tutorial será de la canción la yaquecita será para uno de mis suscriptores que me la encargo en tono de la bemol en acordeón de fa para dominga bautista este tutorial empezamos en velocidad normal después explicamos ok empezamos en partes otra vez esa parte más lenta continuamos cerrando nuevamente más lento cerrando cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando y este fue el tutorial de la yaquecita no se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla muchas gracias hasta luego